Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Romina López, yo voy a estar dando las clases los miércoles, bienvenidos a todos. Nos toca un momento difícil, ¿no?, para dar las clases, pero bueno, acá estamos. Veo que hay mucha participación, lo cual me genera grandes expectativas, ¿no?, porque seguir justamente proponiendo y ustedes desde el otro lado, ¿no?, dando un espacio para la educación es muy importante. Y bueno, nada, de una forma, ¿no?, agradecerles el estar acá y el tomarse el tiempo, ¿no?, para concurrir a la facultad. De esta forma, ¿no?, diferente. A ver si puedo yo verlos. No sé si acá, hay alguien más, voy a admitir a estas personas. Perfecto. Bueno, nosotros estamos en esta materia que es Derecho Penal, parte especial, en la cual vamos a estar viendo los delitos, cada uno específicamente. Teniendo como base, en primer lugar, los conocimientos que traíamos de la parte general. Y justamente nosotros para dar el ingreso, para entrar a comprender la materia, lo que vamos a seguir es esa estructura, ¿no?, de pensamiento para analizar cada figura penal y cada tipo penal. Por un lado, nosotros vamos a analizar como para que esto se vaya determinando, ¿no?, en cada tipo que vamos a analizar. Nosotros vamos desde una estructura, de una estructura objetiva, ¿no?, de la figura penal que tenemos y vamos a ver que dentro de estos parámetros vamos a iniciar, vamos a indicar quiénes son los sujetos en el tipo objetivo, quiénes son los sujetos de la acción, cómo vamos a analizar el sujeto activo, el sujeto pasivo, por otro lado vamos a analizar el verbo, la acción, el que mataría a otro, y después vamos a analizar dentro del tipo subjetivo el dolo. Y cada figura penal va a tener una indicación en cuanto a si puede el momento de la consumación y si puede ser o no tentar. Eso es siguiendo los parámetros, ¿no?, que nosotros estudiamos en Penal 1, ¿no?, cómo es la conducta del sujeto para que esa conducta, esa conducta tiene un resultado, ese resultado es lesivo, lesivo, por ejemplo, a un bien jurídico que, de acuerdo al análisis penal del tipo que nosotros vamos a estar viendo, va a ser la vida, va a ser la propiedad, va a ser la salud pública, va a ser la seguridad pública, bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿no?, en cada, cuando vayamos avanzando, ¿no?, en la materia. Les comentaba que, bueno, el Código Penal está estructurado de una forma en donde primero, de acuerdo a este bien jurídico protegido, vamos a tener los delitos contra la vida, ¿no?, porque esto le da importancia, el legislador le da importancia primero al bien jurídico, vida, que si bien nosotros utilizamos la palabra protegido, no es que los protege el derecho penal, sino que ya vienen protegidos y resguardados por otras partes del ordenamiento jurídico, como es el derecho constitucional o el derecho internacional, en donde justamente cuando se comete un delito, ese bien jurídico ya está quebrado, porque la vida ya no lo es así, la propiedad ya se vio violentado, ¿no?, ese bien jurídico. Entonces, empezamos, ¿no?, esta parte con los delitos contra, ay, no sé si puedo poner para, si me quieren hacer alguna pregunta, porque es como que estoy yo muda y, a ver. Por ahora está todo bien, por lo menos por mi parte. Ah, bien. Por ahora escuchamos. Bien, bueno. ¿Te preferís que modere las preguntas o querés que te vas a interesar? No, no, yo no tengo problema, que si me interrumpen, prefiero que me interrumpan y, bueno, ir hablando, ¿no?, un poco más charlado y desestructurado, me parece más conveniente. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, prefiero yo estar hablando, ¿no?, constantemente, así que se puede interrumpirme en cualquier momento. Bueno, entonces les estaba comentando, no sé si ya tuvieron clase con el doctor Taza, y, bueno, vieron el delito de homicidio o, no sé cómo, la introducción que les habrá hecho, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a tratar los delitos que se encuentran. Yo quiero compartirles. A ver si puedo desde acá. Déjenme un segundo. Me gustaría compartirles un archivo. Para, bueno, ir introduciéndonos en los delitos contra la integridad física y justamente en la clase de hoy lo que vamos a hacer, vamos a ver los tipos de lesiones, ¿no?, que están legislados a partir del artículo 89 del Código Penal. Y me gustaría compartir pantalla. A ver si yo puedo. Compartirles y esto. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta parte es, o sea, lo que les toca conmigo, ¿no?, es los delitos contra la integridad personal y la salud. Les decía que siguiendo esta estructura, ¿no?, que si nosotros comprendemos este esquema en donde los delitos, en donde el análisis del tipo penal lo vamos a ver en una estructura y decimos que en el tipo objetivo vamos a estudiar a los sujetos, vamos a estudiar a la acción, vamos a ver si esa conducta se relaciona o no, o si tengo que complementar la norma penal con otra indicación normativa. También, siguiendo esta estructura, nosotros podemos ingresar al análisis de cada tipo penal y comprender cómo es la forma en la que el legislador determinó que ante alguna conducta lesiva se produce el delito y ese delito va a tener una consecuencia que es una sanción penal. Acá vamos a ver que para analizar, ¿no?, los tipos penales, nosotros tenemos que ver cuál es el bien jurídico que está protegido. En este caso es la integridad corporal o la salud de la... Ah, no sé por qué se me ve una página así como un cuadrado verde, no lo tenía yo. ¿Ustedes lo ven bien el PowerPoint? Yo lo veo como ampliado. Se ve perfecto. ¿Veis cortado? Sí, todo bien. Se ve muy grande y se ve todo cortado. Ah, sí. A ver. Aunque no sé cómo reducirlo. Por ahí sacarlo de la pantalla completa, desde tu computador, y nosotros lo vemos así. Ahí cómo lo ven. Ahí va mejorando. Ahí se ve mejor. ¿Veo mejor? ¿Veo mejor? Bien. Se ve bien. Así es. O más o menos. Bueno, pero más o menos es como para que vayan bien. Sí, se ve bien. Esto yo se los voy a pasar, ¿no? Entonces estábamos diciendo que analizamos el bien jurídico. En este caso, en los delitos contra la integridad física y contra la salud de las personas, bueno, tenemos esto. Lo que el legislador lo que entiende es a esa protección que ella tenía, que es que el derecho a que la salud y la integridad física de los sujetos permanezca sin ninguna alteración. Entonces es esto el bien jurídico. Es la incolumidad personal. Eso se refiere a un doble aspecto, tanto a la integridad física del sujeto como la integridad psíquica, ¿no? Entonces, si nosotros comprendemos esta forma estratificada de analizar las figuras penales, vemos que en esta parte de las lesiones tenemos tres tipos de lesiones que están legisladas. Las lesiones leves, que son las del artículo 89, las lesiones graves, que son las del artículo 90, las gravísimas, que son las del 91, y además, en el artículo 92 y en el artículo 93 lo que se establece son los agravantes, cuando se produzcan alguna de lesión leve, grave o gravísima, agravantes, de acuerdo a una remisión que hace el artículo 92, que nos remite a la figura del artículo 80 del código penal y a los atenuantes, que lo que hace es disminuir la pena cuando se dan las circunstancias que establece el artículo. Entonces, nosotros, este tipo de lesiones, tanto las leves, graves o gravísimas, son cometidas a título de dolo, ¿no? O sea, es una conducta dolosa. Pero también se legisla en el artículo 94 las lesiones culposas. Que bueno, eso es todo lo que vamos a ver si podemos llegar a ver todos esos artículos. Profesor, disculpe. ¿Hizo una mención ahí a los agravantes, puede ser? ¿Cómo? ¿Hizo una mención a los agravantes y atenuantes, puede ser? Agravantes y atenuantes, que lo vamos a analizar en el artículo 92 y el 93. No sé cuál era tu pregunta. Esa misma, la mención de los artículos nada más. Gracias. Este artículo 89, el artículo 89, las lesiones leves. Artículo 90, lesiones graves. Artículo 91, lesiones gravísimas. Además, estos tres tipos de lesiones son a título, o sea, se pueden cometer con dolo. Y después tenemos agravantes y atenuantes, que lo que hace el legislador es aumentar o disminuir las escalas penales en las lesiones leves, graves y gravísimas, de acuerdo a si se dan las circunstancias. O estado de emoción violenta, en el caso de la disminución de la pena, igual ahora lo vamos a ver, o, en el caso de que se den alguna de las circunstancias, califican desde el homicidio. Entonces lo que hace la norma remite al artículo 80. Y después, estas lesiones son dolosas, pero después el legislador lo que hace es, establece el tipo de lesiones culposas, que solamente se da en esas indicaciones, que justamente el dolo, a diferenciación de la culpa, lo que hace es, el sujeto está violando el deber de cuidado. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. A ver, ¿cómo ven el PowerPoint? O no sé si quieren que lo corran. Yo lo veo mal. Se ha cortado la última parte. Basta la mitad, no está centrado. Se ve una parte. Si lo corres, ahí. Ahí, ahí no. Perfecto, ahí. Sí, ahí sí, se puede ver bien. Bien, ahora entiendo, porque en mi pantalla yo los veo. Veo a muy pocos de ustedes, de un lado, y como que tengo un centro verde. Entonces, bueno, ahí yo ya lo ubiqué en ese lugar. Sigo admitiendo a distintas personas, ¿no?, que están ingresando. Bien, entonces vamos con el delito de lesiones leves, que es el artículo 89. La escala penal vemos que es de un mes a un año y la norma ya me establece que es el que causaré a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Entonces, nosotros ahora tenemos, yo les doy esta normativa y lo que vamos a hacer es analizarla en esto que al principio por ahí les dije, de cómo tenemos que ver los tipos penales. Si nosotros comprendemos esta estructura, ¿no?, del tipo, después lo podemos aplicar como una fórmula hacia todas las figuras penales, que van a variar claramente de acuerdo a la composición y a la lesión que se trata, ¿no? A la lesión del bien jurídico, ¿no?, a la lesión del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que desmenuzar este artículo que es simple. De la escala penal no sucede nada porque, me baja la silla, es de un mes a un año, de un mes a un año, que es una escala penal relativamente baja, ¿no? Y, a ver si yo puedo pasar. Acá está. Entonces, esta es la estructura que me gustaría que a ustedes les queden para después poder aplicarla, ¿no?, a la interpretación de todas las normas. Entonces tenemos, en la estructura típica, ¿lo recuerdan o recuerdan algo de la parte especial? Sí, se entiende, se entiende, por favor. Entiende. Bien. Que el sujeto activo puede ser cualquiera y que el sujeto pasivo, cualquier persona, que sea una persona viva. Un ser vivo. Claro, una persona es perfecta. Igual, yo le quiero comentar sobre eso, porque ahí se delicta común, pero tiene que ser delicta propia en el agravante del 92, por ejemplo, en el caso del 80, ¿no? Claro. Estamos ahora, claro, claro, estamos justamente ahora en las lesiones leves, que sería la figura básica, ¿no? Entonces, en la lesión leve, dice un mes a un año, el que le causare a otro un daño, en el cuerpo o en la salud. Esta distinción de cuerpo-salud ya, bueno, este daño entre el cuerpo y la salud, es como que cualquiera de las dos condiciones puede darse. Pero vamos a analizar los sujetos. En este caso, el sujeto activo de la acción puede ser cualquier persona, dice el legislador, esto se denomina de delicta común, o sea, cualquiera puede ser sujeto activo de esta conducta. Para el sujeto pasivo, también puede ser cualquier persona, pero siempre que exista como un sujeto, una persona humana, viva. Eso que nos da la idea, que las lesiones post-mortem no serían típicas, no es una conducta que está sancionada, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, algún acto de menosprecio hacia los cadáveres, eso tampoco estaría legislado. Siempre, siempre, siempre el sujeto pasivo tiene que ser una persona, un sujeto vivo. ¿Profe? Sí. Y, por ejemplo, en los casos de... Porque yo había leído algo que la lesión a un feto queda impune, ¿no? Entonces ya no sería tanto como una persona viva. O sea, sí, porque el ordenamiento jurídico considera también como persona a la persona que no nació. Entonces, ¿cómo se resolvería eso? No, claro, ahí ya nos vamos a la figura del aborto. En caso de que la lesión sea hacia la persona por nacer. Pero bueno, como nosotros todavía tenemos una legislación en donde hay normas activas y vigentes, iríamos directamente a la figura del aborto. Pero ahora que haces esta pregunta, ¿qué sucedería si yo, médico, no quisiera provocar provocar la muerte de esa persona por nacer? Sino que quisiera provocarle una lesión. Por ejemplo... Claro, a eso iba. Suministrarle, ah, bien. Por ejemplo, no sé, ese es el ejemplo, suministrarle a la madre un medicamento en el cual le produzca al feto una malformación. O sea, la intención sea esta, ¿no? Bueno, entonces acá, ¿qué figura le aplicaríamos? Profesora, si se analoga vivo con concepción, sería igual que dañar un sujeto vivo. Es dañar a alguien vivo. Si se analoga vivo con concepción. Sí. Claro, lo que pasa es que ahí hay un montón de interpretación doctrinaria diferente, porque unos dicen, bueno, la lesión solamente es para personas nacidas, ¿no? Por eso era la pregunta. A ver qué pasa si quedaba. Pero ahí se entiende por persona la persona dentro del vientre. Al concebido. Para mí sería una lesión gravísima. Claramente. Sí. Si la intención del sujeto, y acá nosotros tenemos que analizar y ver en cada caso, ¿no? ¿Cuál es la intención del sujeto? ¿Cuál es el dolo del sujeto? ¿El dolo es matar? Bueno, vamos a una figura. ¿El dolo es lesionar a una persona por nacer estando en el seno materno? Bueno, entonces ahí... Y no es causarle la muerte, porque causarle la muerte sería provocar o realizar alguna intervención quirúrgica que efectivamente tuviese ese resultado. Pero el resultado, si yo pudo corroborar que es un dolo distinto, dolo de lesión, dolo de lesionar, bueno, ahí ya vamos a tener una... Vamos a tener que aplicar esta figura. Por eso yo hice la indicación de que siempre que exista como un ser vivo, bueno, y después acá, sin entrar en conflictivas, pero sí me gustaría que den sus opiniones, si las tienen, es bueno, desde cuando nosotros podemos no considerar a una persona en esta condición, ¿no? Según el código... Perdón. Según el código penal es desde la concepción. Claro. Según el código penal, según tratados internacionales... Es que claramente... Claro, claro. No, hay un tratado que lo determina desde el nacimiento. Sí, el de los derechos del niño, pero nosotros tenemos una cláusula de interpretación. Argentina firmó una cláusula de interpretación que... De reserva, no sé si es de interpretación, de reserva. Es cuando nosotros consideramos. Perfecto, sí. Eso sí, la legislación está de esa manera, al margen de que puede haber otro tipo de pensamientos y otro tipo de promoción hacia cuestiones o intereses de otras personas. Pero bueno, eso ya lo verán en la clase específica, ¿no? Que tratarían el tema del aborto. Pero bueno, nada, nosotros como personas de derecho, ¿no? Que nos estamos formando, tenemos que velar, ¿no? Siempre por la vigencia de la norma y en el caso que la vigencia de la norma no se ajuste a los parámetros actuales, bueno, en esos casos tendríamos que proponer o postular los cambios. Por eso, de alguna manera se están postulando cambios de la normativa haciendo valer otros derechos que también son derechos en fin, pero bueno, eso dependerá de los legisladores de lo que se resuelva, ¿no? Por ahora tenemos estas normas y estas normas son de aplicación y el sujeto vivo desde la concepción. Bien, cuando nosotros analizamos la acción típica siempre vamos a ir al verbo, ¿se acuerdan de esto, ¿no? Bueno, el verbo que es matar, lesionar, dañar, robar, bueno, vamos a esto y esto que nos dice en el delito de lesiones, que justamente el verbo es lesionar y se lesiona cuando se causa un daño en el cuerpo de otro y ese daño en el cuerpo o en la salud del otro es producir una alteración física o menoscabar el funcionamiento de alguna parte del organismo, ya sea interno o externo del sujeto pasivo, ¿no? Y acá nosotros lo que exige lo que exige la interpretación o la figura penal es que tengamos un resultado y justamente el resultado a causa de una acción es el daño en el cuerpo o en la salud. Y acá yo les hice una distinción para interpretar, para tener, mejor dicho, un mayor conocimiento de qué es lo que se entiende por cuerpo y qué es lo que se entiende por salud, ¿no? Y en el cuerpo se entienden alteraciones de la integridad de la persona, ¿no? O sea, puede ser una alteración que se vea o puede ser, ya la jurisprudencia dice que no es necesario que se cause o no dolor o que haya emanación de sangre, sino simplemente que hay una alteración en la anatomía. Se me baja la ticha, perdón. Ah, y entonces nosotros cuando decimos que hay un daño en el cuerpo, esto tiene que ser visible. ¿Quién determina cuando hay un daño o no en el cuerpo? ¿Qué les parece? ¿No? Y ya, alguna parte más. Un médico. Un médico. Un perito médico. Un perito médico. Claro, las pericias. Un médico. Es un médico forense y para la parte final nosotros lo que tenemos que hacer es ante la víctima de una agresión, una lesión, solicitarle al cuerpo médico porque si el análisis se lo realiza un médico privado, no hay no hay no hay no objetividad, necesitamos un certificado médico forense. Y el médico forense nos va a decir bueno, si la persona tiene una escoriación, una escoriación, un hematoma, lo que fuera, ¿no? Que nos determine el tipo de lesión. y nos va a hacer una descripción de esa lesión. Nosotros volvemos a la norma, yo les decía las lesiones leves, fíjense que esta norma dice un mes a un año el que causare a otro un daño, o sea, este daño, ya sea la salud y agua al cuerpo, que no esté previsto en otra disposición del código. ¿Cómo hago yo para determinar que no esté previsto en otra disposición del código? Si no está previsto en el tipo de lesiones graves o gravísimas que ahora las vamos a ver que se establece cada una de las condiciones para determinar cualitativa o cuantitativamente cuándo se da estas lesiones, yo, ¿cuándo les parece que habría una lesión leve? Por descarte cuando no sea grave o gravísima. Cuando no supera los 30 días. Perfecto, es esto, cuando no supera los 30 días de inutilidad laboral. Esto, esta indicación está dada en el artículo siguiente, en el último inciso, en la última parte que dice que una lesión es gravísima cuando supera los 30 días, ¿no? Cuando además supera los 30 días de inutilidad laboral. Entonces nosotros por descarte determinamos que una lesión leve es cuando se da anteriores, cuando tiene una inutilidad laboral menor a 30 días. Pero, ¿qué sucede cuando estaríamos ante una lesión supónganse una persona que le aplica una cachetada a otra? Parecería una lesión leve. Depende de qué cachetada. Si yo le pego una cachetada a una señora mayor y la tiro al piso y se da la cabeza contra el piso y tiene un poli-traumatismo, es gravísima. Tiene que ser la gravedad. Depende del resultado. Eso, depende del tipo de acción que se... ¿Cómo se...? La norma no es demasiado... O sea, la norma no da muchísimas... no da indicaciones. O sea, cuando se da un daño que no esté previsto en otras disposiciones de este código. Profe. Sí. Perdón, pero ¿no debería quedar alguna señal de ese golpe? Por lo menos para que pueda ser demostrable. Quede una excoriación. Pegarle una cachetada a una persona o rajuniarla. Posiblemente si esa persona dentro de las 48 horas va a atenderse al médico forense o la ve a algún especialista, bueno, vaya a tener una marca. Pero hay lesiones que son insignificantes. Entonces parecería que esa lesión insignificante que se borra al poco tiempo entraría dentro de la condición lesión leve. ¿Y la psíquica, la lesión psíquica que te puede quedar? Y en ese caso que puso usted, profesora, entraría siempre y cuando no haya otra figura del código que no la contemple. Claro, porque esta norma se aplica si no hay otra disposición, como ya les digo, las lesiones graves o gravísimas, hubo otra normativa en donde ya, en donde se determine que para la condición del delito haya una agresión. Cuando en el robo dice violencia física en las personas o en las cosas, o sea, ya el tipo penal me está dando la indicación de que va a haber un daño o una lesión. Pero yo les estoy preguntando sobre algo más insignificante, ¿no? ¿Cómo determino yo que es una lesión leve una cachetada? Si dejo alguna marca o algo que pueda determinar el perito por el resultado si es una lesión pero no llega a ser una lesión grave. En base a la pericia de los medios de prueba. También sería una leve. Bien, las lesiones leves y acá podemos entrar en una discusión, no en una discusión pero sí en una fundamentación. Como no me hace una indicación y si yo la tomo por descarte de esos 30 días si la lesión se cura en menos de 30 días es una lesión leve. Algunos autores decían que por ejemplo una cachetada en una persona no sería un tipo de lesión que si no sería como que si quisiera ofenderla entonces iría por el delito de injuria. Zafaroni... Es toda la pregunta con respecto a eso. Porque por más de que sea una lesión insignificante y que no llegue a ser leve ¿no influye también qué tipo de trabajo tiene la víctima? Porque no es lo mismo dar una cachetada a una modelo que el otro día tenía una sesión de fotos a una persona que no sé es carpintero que no le influye en nada. Claro, justamente la inutilidad laboral no está vinculada no está determinada si la persona tiene o no trabajo es inutilidad laboral para hacer cualquier actividad tenga o no o no trabajo es una indicación general no tanto específica de acuerdo a la condición de la persona sino en general no interesa si tiene o no trabajo la inutiliza para cualquier labor no importa si eso no si no si le va o no perjudicar en el trabajo porque por ejemplo pudo haber tenido una lesión en la pierna y no le significa una perturbación en su trabajo pero igual así va a ser una lesión débil no sé quién quería hablar pero en caso de que sí genere una perturbación en la labor ¿se tiene en cuenta o se pasa por alto? No, no sí se tiene en cuenta se tiene en cuenta Profesora y respecto a la integridad psíquica en este caso porque no es lo mismo que el sujeto activo sea un familiar una pareja u otra persona por ahí no queda una señal física pero puede llegar a quedar una señal psíquica o algo así Justamente nosotros estábamos hablando esto del daño en el cuerpo y el daño en la salud que podría entrar en un desequilibrio esto que yo les indico lo que es la salud es un equilibrio de todas las funciones ya sea psíquicas de la persona bueno esto habría que corroborarlo siguiendo parámetros de que bueno se pueda acreditar pero habrá que verlo pero sí podría podría darse específicamente ese caso yo estoy mirando para el costado porque los tengo a muy pocos acá pero bueno entonces volviendo al tema les estaba diciendo el tema de la lesión está leve y les quiero comentar que por ejemplo algunos dicen algunos autores sostuvieron que se trataría de una injuria Zaffaroni por lo menos lo determina como una lesión insignificante y donde dice que se analiza esto en la parte en donde no habría una lesividad hay una lesión insignificante al bien jurídico entonces no la conducta sería atípica yo entiendo que ante una lesión leve como sería en este caso el ejemplo que poníamos es una lesión y si se puede corroborar una excoriación un enrojecimiento de una parte del cuerpo es un tipo de lesión leve las lesiones ¿por qué? porque la norma solamente nosotros no podemos hacer una interpretación que no está determinando no hay una graduación de la lesión solamente el legislador dice que si la lesión no se encuentra prevista en otra norma va a ser una lesión leve y nosotros la deducimos por descarte de estos 30 días entonces va a haber una lesión doctora disculpe con respecto a estas lesiones leve que estamos hablando que por lo que dice es un tipo residual le quería preguntar leí la otra vez que tampoco debería la lesión ocasionada no debería repercutir en el futuro físico de la persona eso también o sea no tiene que ser de carácter permanente largo transitorio bueno vamos a ver porque si la lesión se propaga en el tiempo o sea fuese mayor a 30 días la recuperación la rehabilitación esto va a ser otro tipo de lesión va a ser una lesión grave a eso te referías sí sí más que nada porque creo que ya las graves hablan de un carácter de permanencia y no sé si justamente el periodo que dices de 30 días 45 días 60 días como que tampoco es tan específico a 30 días cuando la lesión tarde en curarse de alguna forma más de 30 días entonces la lesión es grave sea cual fuera listo perfecto profesora sí según definición de las que usted ha dado si una cachetada no produce no lesiona no causa daño según la definición de daño no sería una lesión es decir al no tener una alteración anatómica de la integridad de la víctima interna interna o externa no se podría concluir que es una lesión pero justamente es o sea el medio que se emplea en este caso por ejemplo sería la mano del sujeto causa una causa un daño en la estructura externa del cuerpo de una persona porque claramente te va a dejar una marca una excoriación o puede dejar la piel quede sonrojada por un determinado tiempo entonces eso sí es una alteración en el cuerpo del sujeto por más de que sea ínfimo es una alteración porque el derecho o sea el bien jurídico que estamos protegiendo es la integridad física de la persona entonces y que esa integridad física se mantenga inalterada por cualquier factor externo por eso la norma tampoco indica el medio o sea cualquier medio que se emplee puede que ocasione una lesión en la persona ahora lo vamos a ver con el artículo 104 cuando vamos a hablar de disparar un arma de fuego contra una persona cualquiera sea el medio o sea si causa una modificación en nuestro en nuestro en nuestro cuerpo o en nuestra salud entonces ese es un tipo de lesión pero parecería que esta lesión leve pasa por por alto porque claramente no es que o sea hay una protección no hay una insignificancia a eso es a lo que yo quería hacer hincapié y un poco sacando de lado por ahí una postura que se lee en el manual de derecho penal en cuanto a la insignificancia de la lesión leve en este caso ¿le puedo hacer una consulta? Sí ¿qué relación tiene este tema con la determinación de los grados de incapacidad laboral? Por ejemplo cuando se produce un daño en el cuerpo que genera un 66% de incapacidad o sea hay un daño del 66% pero ¿es otro criterio o no tiene nada que ver con esto? No lo que vos me estás hablando por ahí es para una cuestión laboral Un accidente de trabajo por ahí ocasionado por negligencia en cuanto a las pautas de cuidado por parte de un empleador por ejemplo No esto estamos en el derecho penal y en la corroboración de un delito eso se refería a otro ámbito o a otra órbita del derecho que es para por ahí obtener un resarcimiento o un reconocimiento económico de un trabajador que en determinadas circunstancias bueno que ha tenido un accidente o lo que fuera acá estamos hablando de delitos cuando el sujeto la acción y el resultado es causar una lesión ¿Se entendió la respuesta? Bien no sé si alguien más me quería preguntar algo porque yo seguiría hablando ¿Alguien más? Yo tengo una duda una consulta sobre el tema de las lesiones al feto según la legislación y la doctrina a un ser humano vivo o exteriorizado es una persona se le puede aplicar lesiones pero el feto que todavía no se considera hasta el momento de su nacimiento dependiendo del autor a partir de que se empieza el trabajo de parto las cuestiones no se le podrían aplicar lesiones lo que se podría aplicar serían lesiones a la madre y si el feto finalmente muriera un aborto culposo sobre su sujeto Otro ejemplo del que yo propuse el que yo mencioné fue si la intención sería causarle una lesión a la persona por nacer y no a la madre ¿se entendió? Claro porque yo pensaba el ejemplo del médico que por ejemplo suministrando un medicamento se equivoca y genera una lesión gravísima en la persona ¿por qué? porque le impide la posibilidad de conseguir o sea genera el aforto de eso una lesión gravísima y dentro de la situación en concurso ideal lo que pasaría es que generaría un aborto culposo entonces la precariedad de 3 a 10 años me parece a mí que sería así la visión me parece que el feto por las cuestiones de lo que dice la doctrina me baso en doctrina no es mi opinión ojo lo que dice la doctrina no se aplicaría lesiones al feto sino que a la mujer y al feto únicamente en el caso del aborto ahí habría un concurso ideal porque el sujeto con una acción determinada está cometiendo dos delitos claro pero es una única acción es una única acción dentro de la cual hay dos figuras claro entonces cabería la pena mayor que sería de 3 a 10 años de lesiones gravísimas está bien la interpretación que dice sobre esa acción sobre ese ejemplo específico sí perfecto gracias bien ¿alguna pregunta más respecto de esto? bueno les estaba comentando que quedó muy en claro el tema de la inutilidad laboral no es un requisito fundamental para que sea una lesión leve no no pero las indicaciones de los médicos para ellos diferenciarlo la lesión leve de la grave si bien hacen una descripción del tipo de lesión qué es lo que presentó la persona qué es lo que presenta la persona al momento del examen la distinción que efectúan es este descarte bueno si tiene una inutilidad laboral mayor a 30 es una lesión grave y si tiene una inutilidad menor a 30 es una lesión no es solamente una medida de daño digamos que usan claro porque yo había entendido porque quizás me equivoqué yo que era como la medida que también diferenciaba entre los que son las lesiones insignificantes y las leves que haya una inutilidad laboral yo lo había entendido así pero no es para distinguir las lesiones es residual de las lesiones graves y las lesiones leves que es el artículo 89 porque porque les decía lo del médico porque si el día de mañana van a ejercer o si les consultan sobre un tipo de agresión ustedes van a ir a ver el certificado médico para determinar qué tipo de lesión es si la persona tiene una indicación o sea por práctica no tanto ya por el estudio de la norma este tipo de lesión tiene que ser instada por la víctima y acá nos vamos al artículo 77 del código penal el inciso 2 que establece que bueno que se tiene que instar la acción penal porque si no el estado no puede no puede investigar no sé si alguno tiene el código ahí a mano porque yo no lo no lo anoté lo podrás leer porque justamente ahí la compañera lo lee 72 inciso 2 77 inciso 2 perdón 72 perdón 72 ¿qué? ¿todos los incisos? no el 2 por favor son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos lesiones leves sean dolosas o culposas bien entonces esto lo vamos a tener la persona tiene que instar la acción penal en el caso de las lesiones leves del 89 y en el caso de las lesiones culposas del 94 la norma del artículo 72 lo que también sigue determinando es que se va a actuar de oficio cuando estuviese involucrado no sé si lo puedes seguir leyendo el último párrafo así lo entienden y puedo dar un ejemplo estaba sin audio el inciso 2 terminó bueno el párrafo siguiente impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes en los casos de este acá acá sigue mirá en los casos de este artículo no se procederá a formar causas sino por acusación o denuncia del agraviado de su tutor guardador o representantes legales sin embargo sin embargo se procederá de oficio en los casos del inciso 1 cuando la víctima fuera menor de 10 en los casos del inciso 2 cuando median razones de seguridad o interés público bien cuando median razones de seguridad o interés público el estado actúa aunque la víctima haya instado o no la acción ¿qué pasa en los casos de violencia intrafamiliar o violencia de género en donde las personas víctimas de agresiones de cualquier género son víctimas de este delito y no instan la acción penal ponen en conocimiento de la autoridad la comisión de un delito y no instan la acción ¿puede el estado avanzar sobre una cuestión privada de esta índole? Sí por interés público No, yo creo que no Yo creo que sí Aunque si seguimos la norma o sea si seguimos taxativamente lo que dice el código tendríamos que entender que no Si entendemos que es de interés público el hecho de la cuestión de la violencia de género y cómo se ha tomado la cuestión que forma un interés público general y que este público conocimiento podríamos decir que si depende de la interpretación que le demos yo creo que en el contexto actual se hace de hecho hay protocolos para cuando la violencia de género no se denuncia ¿Alguna otra? Yo lo que tengo entendido Perdón No la quise interrumpir perdón No, que lo que yo había leído con respecto a la instancia privada que como son delitos de que generalmente hablan de integridad sexual y cuestiones muy privadas de la víctima es necesario que la víctima dé su consentimiento para lo que sería una intervención del Estado en este caso más allá de lo que dijo el compañero que es cierto de los protocolos contra la violencia de género y demás Muchas veces igual va creo por lo que he leído que si es de interés público pueden seguir con la causa pero pueden resguardar a la víctima vendría a ser Claro porque generalmente como que no la llame la declaración me circunscribo las cuestiones de violencia intrafamiliar porque cuando hay menores el Estado el Estado va a actuar se inicia o no la madre diga que sí o que no el Estado actúa y se investiga y de hecho los médicos forenses que luego dan las condiciones establecen si hay violencia infantil y demás En los casos de personas mayores de edad y violencia doméstica violencia intrafamiliar muchas veces las propias víctimas no no instan la acción y entonces no se puede continuar investigando ¿Cómo hacemos nosotros al margen de que bueno existen estos protocolos pero si la víctima se niega a dar información o dar curso a una investigación para nosotros obtener un resultado o una investigación que podemos llevar a juicio? puede haber testigos también o sea puede denunciar el hijo que está viviendo en la misma casa que la madre sufre violencia de género por ejemplo y quizás convencer a la víctima bueno o sea puede hacer una denuncia de oficio mediante una denuncia de un vecino de un familiar que haya visto que la chica tenía marcas por ejemplo o que tenga conocimiento de los gols de los golpes pero que dentro de la orden la privada la constitución nacional bueno nos da una privacidad en cuanto a que el estado y el sistema más que nada el sistema penal que es un poder de policía que se mete y constantemente va avanzando sobre los derechos de las personas como hacemos en estos casos en donde la víctima tiene una denuncia de lesión tiene una denuncia de lesión hablando siempre de la lesión leve yo recuerdo algo de penal general que si mal no recuerdo era cuando había abuso sexual y ese tipo de cosas había que esperar a que a los 18 años no habría que convencer a la víctima en este caso particular tratar de convencer a la víctima de una denuncia no convencerla pero sí darle el apoyo los apoyos interdisciplinarios están dados el estado los brinda a través de asistentes o asistencia a la víctima psicológica y bueno hay un sistema que está programado justamente para para evitar situaciones de agresión doméstica que es muy difícil porque estamos hablando del ámbito privado de las personas y muchas veces no son víctimas pero no dejan avanzar a una condena o a que la persona sea sacada del hogar o cuando se obtiene una medida de exclusión del hogar o de restricción de acercamiento después la práctica nos ha indicado que en algunos casos estas personas vuelven al domicilio y bueno se generan situaciones así de interés pero desde el lado del Estado desde el lado del poder judicial que es el que actúa como hacemos nosotros para poder continuar con una investigación de estas características podemos optar por esta indicación del artículo en donde habla de un interés un interés público y justamente en cuestiones de violencia lo hay entonces se puede avanzar pero luego si la víctima se niega esto ya no tendría por más de que tengan una u otra u otra ese es mi perro ahí lo voy a traer por más de que haya una y otras denuncias bueno muchas veces las víctimas no se prestan ¿no? ¿el consentimiento de la víctima se puede proseguir? ¿cómo? ¿que sin el consentimiento de la víctima se podría proseguir? porque yo considero que no en verdad no hablamos del consentimiento en este caso si hablamos de instar la acción penal para que el Estado pueda meterse dentro de la órbita privada el consentimiento por ejemplo bueno ya que viste este pie ¿qué es el consentimiento? nosotros decimos que analizándolo dentro de lo que decía el derecho el derecho romano esta figura del consentimiento el volenti non fin in julia es un precepto en donde se establece que si hay consentimiento entonces no hay lesión esto funciona cuando vamos a realizar una intervención quirúrgica nosotros prestamos nuestro consentimiento para para someternos a determinadas prácticas pero el consentimiento como tiene que ser tiene que estar informado tiene que ser previo tiene que mantenerse durante todo el transcurso de la donde se está produciendo la 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 conducta ¿no? y bueno tiene que ser expreso bueno y las condiciones y cualidades del consentimiento ¿qué sucede? que esto del consentimiento justamente no había una legislación el código penal no hablaba del consentimiento entonces hubo se realizaron construcciones dogmáticas respecto de esto y bueno por ejemplo hasta el año 2012 que hubo una modificación en el artículo 145 no sé si alguno me lo puede corregir en el delito de trata de personas no sé si alguien tiene el artículo por ahí 145 bis en el artículo 145 no me acordaba si era bis o no en el artículo 145 bis el legislador ahí estableció al final justamente el tema del consentimiento ¿no? porque parecería que si yo doy consentimiento para para someterme a una situación de trata ¿no? en el caso del 145 bis entonces la conducta quedaría como atípica en verdad es esto si yo presto consentimiento no hay delito pero bueno esto ya luego hasta el año 2012 todos veníamos hablando de bueno si si no si hay consentimiento en el sometimiento a una situación de trata de de con fines de explotación sexual o con fines laborales las personas decían no no pero yo estoy acá porque es lo que pasaba como íbamos a los allanamientos las mujeres víctimas de trata o están en en esas condiciones y generalmente no pero yo estoy acá porque quiero porque en mi país por ejemplo no esto es un mero ejemplo en mi país no estoy en peor situación yo lo hago porque quiero entonces parecería que bueno estábamos de alguna forma luchando ¿no? con las defensores porque decían bueno pero si ellos están con pleno consentimiento entonces no hay delito y esto hasta el año esto se venía tratando ¿no? en este tipo de causas y en el año 2012 se determinó específicamente y acá es la primera la primera vez que en el Código Penal se indica esta de esta cuestión del consentimiento bueno cuando hablamos de consentimiento ya bajamos estas construcciones doctrinarias y vamos a determinar en el delito no de trata que no interesa cuál será el consentimiento de la víctima ¿no? Profe igual sería también perdón que la interrumpa porque dice el que ofreciere sin realizar la acción típica o sea antes puede ser un delito ya diríamos no de resultados sino de peligro el hecho de ofrecerle a otra persona el hecho de hacer con todos los instrumentos ya diríamos que ya ni sería un acto preparatorio porque ya tipifica la acción de ofrecer a la persona el hecho de salir del país de disfrutarla sexualmente o sea me explico más allá del consentimiento no de la víctima creo que la acción típica va más que nada por el hecho de realizar la acción de ofrecer movilizar captar a la persona Sí esas son indicaciones que va haciendo el artículo pero bueno general hay que ver en qué estado y en qué instancia te encontrás de las características bueno te encontrás en la parte de ofrecerla de captar en cuáles para determinar si funciona o no el consentimiento porque obviamente después cuando uno charla con las víctimas y uno está tomando unas declaraciones a las víctimas la realidad es que te dicen bueno yo estoy acá porque estoy bien lo que hago en mi trabajo en ese sentido entonces ahora el legislador dijo no no interesa lo que diga o sea interesa mucho porque generalmente están en una situación de vulnerabilidad analizado en un contexto global estar en una situación de vulnerabilidad entonces se entiende que aunque digan bueno si yo presté mi consentimiento para bueno no ya no no interesa o sea la víctima está en primer lugar en cuanto a víctima pero su consentimiento está no no es tomado en cuenta como antes estaba discutido ¿no? Lo mismo pasaría con los menores de 13 16 años en cuanto al abuso sexual ¿verdad? Claro lo que pasa es que ahí directamente no no funciona no funciona el consentimiento eso es lo que vos claro doctora ¿le puedo hacer una consulta? Sí ¿le puedo consultar? Mire yo por mi trabajo yo trabajo en una escuela y nosotros todos los años hacemos denuncias por lesiones o por abuso distintas situaciones que se dan en la escuela ¿no? Claro y bueno hacemos la denuncia como corresponde la comisaría y después bueno pasa a intervenir todo el sistema municipal de protección a la niñez lo que sucede es que ese es un sistema muy lento tal vez nos ha pasado de hacer una denuncia en abril y que el sistema comienza a actuar en noviembre ¿qué es lo que se puede hacer desde el sistema judicial en ese tipo de situaciones? Sí la denuncia ustedes entienden que tienen la obligación los colegios tienen la obligación de denunciar estas situaciones toma de intervención el servicio zonal el servicio de asistencia de los niños el CPDM ¿no? y toma de intervención la fiscalía cuando toma intervención la fiscalía también se le da intervención el cuero de familia para ver en qué condiciones se encuentra el menor si hay violencia agresión como todo esto es a nivel municipal entonces van interviniendo varios organismos a nivel municipal y a nivel provincial y además la justicia pero bueno siempre toma mayor relevancia lo que diga el cuero de familia claramente si hay una agresión una lesión grave ya interviene la la fiscalía bueno en este caso la especializada pero bueno el sistema es lento y yo ya en eso no sabría decirle porque como todo organismo municipal o asistencial bueno puede ser que demoren ¿no? en la la atención la pregunta era si ante la denuncia por una lesión y uno ve que el sistema municipal no actúa si en ese caso la escuela por ejemplo o la persona que quiere denunciar puede acercarse directamente al poder judicial sí, sí pueden hacer la denuncia directamente en la fiscalía en la fiscalía bien en la comisaría de la mejor dicho en la en la comisaría de la mujer que es la comisaría de la familia de la mujer que queda en calle justo hasta lo último que tenía conocimiento queda ahí en el com y si no bueno directamente por presentación en la fiscalía general perfecto por presentación de la directora o los directivos pero sí eso se denuncia y gracias bien no sé ¿hay alguna pregunta más? ¿hasta qué hora tenemos? 6 y medio creo normalmente las clases terminan entre 6 y cuarto 6 y media el horario como es menos cuarto termina y cuarto pero bueno ahora como arrancamos la 17 no sé como prefiera usted claro porque tenía entendido que hoy no sé que toqué ahí ven la pantalla sí sí tenía entendido que solamente duraban una hora pero bueno no debe ser así vamos a continuamos con el artículo 89 y ahora vamos a ver el tipo subjetivo en el tipo subjetivo lo que analizamos es el dolo ¿no? y el dolo en este caso puede ser dolo directo donde el sujeto tiene la intención de dañar causar una lesión y el dolo eventual cuando el sujeto se crea la posibilidad ¿no? de realizar un acto lesivo y lo realiza acá yo les dejo ¿no? las indicaciones ¿no? de cómo funcionaría y ¿podés subir después perdón ¿podés subir después del campus? sí sí en el primer párrafo le pongo bueno la voluntad del ataque físico a la persona a la persona de otro ¿por qué? porque la lesión es hacia otra persona las autolesiones ¿qué les parece que son? no son delitos las autolesiones no son es atípico claro porque la norma dice que no sale una lesión a otra entonces si yo me autolesiono no es punible ¿verdad? incluso lo podría aplicar sin siquiera una tentativa de suicidio nada porque no se puede aplicar a la persona que se automutita pero no es punible eso es que tampoco suicidio tampoco es punible por eso lo digo ni siquiera podría aplicarse eso porque suicidio tampoco es típico entonces la norma nos dice que el que causa lesiones es otro pero bueno esto también muchas veces ahora porque parecería que tenemos un conocimiento más global pero bueno en su momento todo fue motivo de decir bueno a ver la autolesión ¿qué pasa en el penal? ¿qué pasa en el penal? en la que uno se lesione lo mismo que en la instigación al suicidio? ¿o no? lo que falla es la tutela del Estado si hay un penalizado que se autolesiona ¿no es cierto? todos los lesionados del penal de Batán no vienen con lesiones cometidas por la el personal del servicio penitenciario ¿cómo vienen esos certificados médicos? autolesiones ¿qué hacemos nosotros? nos llega la causa bueno a ver la persona se autolesionó en el penal la tenemos que desestimar parece justo esto como que parecería bueno no si el que causare pero ¿puede ser que siempre ocurran autolesiones en un lugar determinado en condiciones de encierro o qué hacemos con eso? ¿lo investigamos? ¿cómo está? lo pónganse del lado de si 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 yo tenés un penal vos tenés un recluso que tiene lesiones que es imposible que se las produjera de propia mutilación o sea de propia mano podrías iniciar una acción contra otro recluso o contra otro sujeto que pudiera haberse generado pero profesora o si es lo normal que pase en diferentes personas es como para investigar se supone pero profesora no es que parece algo tan obvio pero después cuando vamos a la práctica cuando vayan a la práctica el día de mañana no sé si les interesa o no el derecho penal pero por ejemplo bueno esto bueno también lo vemos también se ve en la autolesión y siempre en un determinado contexto bueno cuando son dudosas ahí ya se puede investigar porque el sistema o la fiscalía bueno va a tener en la lectura de la denuncia en la lectura de la lesión en la lectura del informe médico se va a establecer o no si fue una autolesión o fue una lesión producida por otro pero por más de que no sea punible ¿no deberían brindarle ayuda o algo porque presenta una peligrosidad para sí mismo? No lo que pasa es que hipotéticamente sería como una lesión por omisión porque está dejando que sea el resultado es lesión el resultado es lesión entonces si se está lesionando y vos estás o sea la penitenciaría de funcionario público por ejemplo claro en todo caso el Estado es el que vela por el que tiene la tutela del recluido por lo tanto es responsable de la autolesión de alguna manera no debería autolesionarse si está tutelado en mi opinión sí es que es imposible controlar esas cosas o sea no puede ser responsable pero es responsable es como cuando un chico se accidenta en la escuela chicos es como cuando un chico se accidenta en la escuela la responsabilidad es de la escuela yo entiendo pero si se muerde la lengua ¿cómo haces? por eso hay una obligación de denuncia de oficia ninguna persona mantenida en una situación de encierro puede estar lesionada sin que la vea un médico y eso es hasta ahí donde hay una respuesta ¿no? pero bueno se dicen y hasta ellos mismos dicen no me autolesione en la denuncia me autolesione es conocido que dentro de cualquier ámbito penitenciario el hecho de delatar a otro sujeto dentro te puede generar un problema después es mucho peor o sea es una cuestión más que nada de miedo yo creo del recluso que está siendo lastimado o pasar una lesión nosotros estudiamos tipos penales estudiamos una norma estudiamos las lesiones estudiamos el homicidio estudiamos la conducta la acción el resultado bueno esto en el tipo doloso si hay dolo o no pero después nosotros vamos a ir viendo en la parte de fáctica en la práctica que las cosas muchas veces no se dan así como deberían determinarse no es tan simple el que matare a otro el que disparar un arma de fuego contra una persona porque muchas veces surgen cuestiones reales que nos hacen a nosotros tener que tener otro ojo para acusar o para defender entonces el estudio de la norma tiene que ser correcto concreto la norma dice esto ¿no? el que causale una lesión a otra todos dijeron no las autolesiones no son punibles entonces yo pregunto bueno no, no son punibles pero todas las autolesiones o bueno cuando o sea vamos a tener que agilizar nuestra nuestra forma de pensamiento para decir bueno esto es el tipo penal después ¿cómo resuelvo yo o cómo analizo o cómo voy hacia un determinado caso y cómo se puede cómo puede variar cómo es la interpretación de la norma en un sentido cómo es la interpretación de la norma en otro porque ustedes acá lo que me gustaría dejar o sea siempre lo digo en mis clases es que veamos bueno la norma la estructura el tipo penal es fácil de analizar porque no genera demasiadas controversias no la lectura pero después en el caso concreto en el hecho en la práctica esa es la indicación o las posturas de interpretación que nosotros tenemos que tomar para un lado o para otro en donde vamos a ver que muchos tipos penales tienen varias interpretaciones y ¿cuál va a ser la correcta? cuando les dije el tema de la lesión levísima la cachetada bueno Zaffaroni dice no esto queda dentro de la tipicidad conglobante la conducta es atípica no hay lesión al bien jurídico otros dicen bueno no es una injuria bueno nosotros teniendo todo un conocimiento sobre algo y teniendo un caso o teniendo que resolver o dar una opinión sobre algo determinado tenemos que decir bueno lo junto en esto 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 un segundo bien bueno eso seguimos no sé si me querían hacer alguna pregunta bien bueno acá lo que les estoy diciendo más o menos del consentimiento por otro lado bueno lo de las autolesiones que ya lo vimos la subsidiariedad del tipo esta es la figura básica la del 89 y después bueno si no vamos a las figuras del 90 o del 91 la instancia instancia privada esto se los voy a pasar todos así ya lo de las cuestiones levísimas y una pregunta entonces usted hoy sube al campus todo este material del powerpoint sí así lo podemos gracias sí sí lo pueden ver desde acá que bueno justamente fue lo que fuimos viendo las lesiones graves que están legisladas en el artículo 90 no sé si sigo un poco más o a ver quedan 10 minutos va para y media no sé si vamos a llegar a una ¿quién era profe? si usted se ha cortado ahora si quiere empezar el tema y se continúa la otra clase no hay grama estamos en horario bueno vimos lesiones leves las lesiones graves la pena aumenta la pena claramente de 1 a 6 años de prisión acá les quiero hacer una salvedad porque el término reclusión lo van a ver en todos los artículos del código penal el término de reclusión no se utiliza más ya desde hubo una modificación a una ley y se eliminó pero después con todas las incorporaciones y modificaciones al código penal queda el reclusión ahí pero es prisión antes había una distinción de acuerdo al lugar de donde las personas iban a estar cumpliendo el encierro entonces por eso se hacía esa diferenciación pero ya no siempre es prisión acá yo se los tendría que haber sacado pero bueno esto es la copia del artículo y habla les remarqué las palabras importantes la debilitación permanente en la salud en un sentido en un órgano en un miembro o la dificultad permanente en la palabra si hubiese peligro para la vida de lo ofendido o hubiera hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiera causado una deformación en el rostro estas son todas las indicaciones que me determinan cuando una lesión es grave que ya es más específica que la figura básica del artículo 98 ya me va determinando y va dando idea de cómo es mi perro es como un poquito eso me va determinando específicamente cada una de las indicaciones bueno debilitamiento en la salud siempre que analicemos las cuestiones del organismo lo vamos a tener en cuanto a la condición funcional de los órganos y no en un sentido anatómico entonces les puse acá la capacidad orgánica funcional para que tengan en cuenta esto que es el debilitamiento en la salud a ver si así puedo terminar con esto debilitamiento en un órgano o en un sentido bueno les puse las indicaciones cuando hay debilitamiento y nuevamente teniendo en cuenta esta condición funcional debilitamiento en un miembro bueno las indicaciones de las que se los considera los miembros que son las partes que están unidas al tronco y la dificultad en la palabra acá también como esta expresión del pensamiento lo que significa de alguna manera la palabra y cómo se da la dificultad peligro peligro para la vida el peligro tiene que ser cierto y específico justamente para poner con la conducta del sujeto se produce este peligro para la vida en forma concreta y cierta siempre analizado en el aspecto concreto inutilidad para el trabajo por más de un mes que con esto ya lo habíamos hablado y ahí les dejo algunas indicaciones cuando tenemos en cuenta la terminología un mes de acuerdo al código penal y el código civil al artículo 177 nos remitimos bastante está en la tula del código penal es el que nos va a decir el que nos da todas las definiciones que utiliza el código por eso generalmente me remito a este artículo bueno la deformación en el rostro y qué es lo que entiende el legislador y qué es lo que entendemos lo que tenemos que entender por rostro al momento de determinar una lesión grave bueno cuestiones sociales y cuestiones de estética y las lesiones gravísimas a diferenciación de las otras indicaciones de las lesiones graves lo que tienen es que yo les había subrayado dos palabras para que ustedes las tengan presentes que habla en la lesión grave de debilitamiento y en la lesión gravísima lo que habla es de una pérdida ya sea de una pérdida de la capacidad funcional de un órgano de un sentido de un bien entonces acá ya estamos hablando de de otra escala penal claramente tres a diez años y bueno esto es otro tipo de lesión y por eso la indicación les puse también cuando es una enfermedad mental o corporal esto está discutido por la doctrina así que lo van a ver en el último párrafo lo pueden leer porque en verdad la misma norma ya nos va indicando pero bueno como para aclarar un poco los conceptos la inutilidad permanente para el trabajo del sujeto no puede realizar ningún trabajo ni el que realizaba ni ningún otro pero hay dos posturas de la doctrina y por eso se las puse acá también bueno inutilidad permanente para el trabajo que realizaba o para cualquiera bueno y son dos posturas distintas que de acuerdo a que el lado estemos vamos a sostener una o vamos a sostener la otra la pérdida de un sentido de de un órgano de un miembro o del uso del órgano o de un miembro acá tenemos la pérdida la extirpación completa ¿no? de 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 alguno de ellos la pérdida de la palabra el sujeto ya no puede comunicarse ¿no? por intermedio de la palabra entonces esto lo entendemos como una decisión gravísima la pérdida para de la capacidad de engendrar o concebir o sea futura o sea actual esto también es una lesión gravísima acá el agravante me remite al artículo 80 ¿no? de el código penal no sé si lo vieron o recién empezaron con el 79 no empezamos no empezamos con el 79 el 80 supuestamente lo vamos a ver la producción lo vimos medio por arriba igual lo vimos por arriba y subieron material ya igual lo que hace el legislador cuando se dan las circunstancias del artículo 80 agrava la pena sube la pena para las lesiones leves para las lesiones graves y para las lesiones gravísimas y las atenúa no sé si me lo había preguntado en los casos del artículo 81 inciso primero que es en el estado de emoción violenta el sujeto actúa en dolo eso no eso no está discutido pero cuando actúa dentro de determinadas circunstancias que es esta lo que hace el legislador es reducirle la pena pero eso funciona como atenuante Profe le hago una consulta sí ¿puede explicar brevemente la emoción violenta? la situación de emoción violenta sí ¿ya lo vieron? no 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 bueno lo van a ver ¿qué pasa? en el estado de emoción violenta la personalidad la personalidad del sujeto por algún factor externo se ve alterada alterada exacto fue quien me dijo se ve alterada entonces el sujeto pierde sus frenos inhibitorios entonces al perder sus frenos inhibitorios lo que hace es actúa compulsivamente pero esto se tiene que determinar de acuerdo previamente a la personalidad del sujeto el sujeto podía tener una personalidad muy agresiva o sea esto se va a analizar de acuerdo a una pericia psicológica psiquiátrica ¿no? y no tiene que ser un estado de inimputabilidad tampoco el sujeto no tuvo que haber o sea no tuvo que haber una alteración de la conciencia como para determinar que era inimputable o sea como que estamos medio en tremenda no sé si te evacué la duda te lo dije medio así pero bueno sí, sí muchas gracias no sé quién me preguntó pero no, Lorenzo te pregunté ah, bueno no sé si quedó claro más o menos pero bueno eso sí, sí para tener una idea más que nada cuando estaba leyendo gracias lesiones culposas y bueno acá no lo que bueno voy a entrar al tema muy por arriba lo que nosotros tenemos es analizamos las lesiones leves graves y rarísimas con una indicación con una característica de dolor en las lesiones culposas al igual que en el homicidio culposo que es el del 89 vamos a estudiar con los parámetros de la culpa que venimos estudiando que son estos imprudencia negligencia impericia en el arte o en la profesión inobservancia a los reglamentos o deberes a su cargo hay una violación hay una violación a una norma hay una violación a una norma de cuidado en donde nosotros vemos que los tipos culposos se dan en estas en estas condiciones y el tipo culposo lo que lo que nos va a determinar el legislador que es este no hay otro o sea cuando el sujeto actúa con imprudencia negligencia impericia bueno vamos a aplicar esta norma esto fue profesora disculpe le puedo hacer una consulta sí respecto a lo que hablábamos el otro hace un rato con lo del el cuidado del estado en los reclusos no entraría en esta figura de lesión culposa por negligencia impericia y demás de no tener el control sobre los reclusos no 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 porque ahí a lo sumo habría una omisión habría una omisión porque hay un tipo específico en el supuesto no para mí no entra en la figura penal pero hay un tipo de omisión de deberes de funcionario público que sería denunciar un hecho que ocurre bajo su órbita o alguna figura de otro de otro tipo de los delitos contra la administración pública o delitos funcionales pero no no entraría en este caso gracias porque acá hay una violación a una norma de cuidado médico en los supuestos de de la medicina hay una imprudencia una negligencia por ejemplo en tomar un recaudo específico ante no sé ante uno de los ejemplos que había leído en algún momento era el médico que prolonga un embarazo sin tomar los recaudos necesarios y ocasiona una lesión al bebé entonces bueno acá hay una lesión culposa el médico no actuó de acuerdo a cómo debía actuar entonces se determinaría por este artículo qué que ven ustedes o si pueden advertir en el primer párrafo y ya los dejo acá que el legislador solamente dice lesiones fíjense la pena de un mes a tres años bueno nos establece todas las las definiciones de la de la culpa causaré a otro un daño en el cuerpo en la salud no me especifica qué tipo de lesión qué tipo de daño si es leve grave o gravísima entonces se aplicaría para cualquiera cualquiera de las lesiones que veníamos analizando y si es leve la leve no tenía de un mes a un año o sea es superior es superior es superior la lesión leve culposa por actuando en alguna de las condiciones que mencioné a la lesión leve dolosa muy bien la la indicación porque justamente es eso no hay una distinción del tipo de lesión les iba a decir esto quedo acá en las lesiones en las lesiones culposas y por ahí la próxima clase o no sé si se los se los voy a subir ahora me fijo vamos a analizar en el artículo 94 4 pis un caso es el caso de Lalo Ramos en donde hubo una una condena por lesiones en conducción en lesiones culposas pero fue anterior a la modificación a la incorporación de ese artículo entonces bueno vamos a ver cómo funcionó esa condena en ese caso y cómo sería que funcionaría ahora después del año 2017 para que vamos a hacer un poco de dar nuestras opiniones de cómo funciona una misma conducta ante una norma vigente que parecería aparentemente injusta en una conducta de accidente de tránsito y cómo funcionaría ahora o sea qué pena aplicaríamos ahora con ese mismo hecho así que bueno los dejo acá y eso sería todo por hoy no sé si quieren hacerme alguna pregunta no sé si tienen alguna pregunta todo muy claro sí profe la verdad que todo muy claro bien cualquier cosa bueno yo no les comenté pero les voy a pasar mi mail en en los apuntes me pueden escribir no tengo ningún problema yo trabajo en una fiscalía trabajo en la fiscalía número 10 que es de delitos económicos y bueno nosotros estamos trabajando actualmente algunos haciendo teletrabajo y otros en la fiscalía cualquier cosa consulta lo que tengan acá estamos para decirles lo que necesiten evacuar dudas sobre sobre la cursada les dejo mi mail en los apuntes y estamos en contacto es federal profe no es provincia gracias gracias genial gracias profe un nuevo muchas gracias adiós hasta hasta mañana